Leones con flow, a mi suelo acobardarme pero hoy tomo alcohol Ah, quiero convencerle que no se que paso Ah, desde que salimos por la tarde los dos A besarnos los dos, hasta hacer el amor Ahora tengo tu olor, ven a la habitación Lo que hacemos los dos, no se puede igualar Parecemos ficción, cuando entramos en acción Esta feliz de amor, no se puede acabar Yeah, pero lo que mata, es que esta noche nos vemos En mi casa, y se lo que te gusta Y te trapa, que te diga que no te voy a soltar